DJ Eduardo, el castigador y soy la peor de esa villa en este bonito sueño No lloraré, aunque me duela Te libero de mi amor que te condena Pero sin embargo, no haré hasta el día que me muera Por un momento que no haré la pena Contigo seguiría pagando esta tendena Pero sin embargo, no haré hasta el día que me muera Por un momento que no haré la pena Contigo seguiría pagando esta tendena Y mi coyote, oye lo yo guau El que me deja, el gol de la victoria Escucha que viñe o calcino No lloraré, aunque me duela Te libero de mi amor que te condena Pero sin embargo, no haré hasta el día que me muera Por un momento que no haré la pena Contigo seguiría pagando esta tendena Pero sin embargo, no haré hasta el día que me muera Por un momento que no haré la pena Contigo seguiría pagando esta tendena La feliz, linda en tecla Pachito que ir DJ Danny's ahí J-Pring de produce Verraco, pa' Romanticón Prohibido bajarle esta movie Los coyotes Eduardo El castigador El castigador El castigador Oje Que el mundo se entere, que yo me rebel, que yo me rebel, ay, ay, ay Yo no sé cuál es tu desconfianza, ni más que te pasa Que tengo a tu casa y es una amenaza